Este viernes, en dependencias del cuartel de la Policía de Investigaciones de Santa Cruz, el alcalde de la comuna, William Arevalo, junto a la gobernadora provincial, Carolina Cucumides, el alcalde de la comuna de Nancagua, Wilson Duarte, representante de Carabineros y Gendarmería y de la Oficina Municipal de Seguridad Pública, participaron del aniversario número 82 de la Policía Civil. El acto conmemorativo se inició con la entonación del himno nacional, para luego dar paso a la lectura del saludo del nuevo director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, por intermedio del subprefecto de la Brigada de Santa Cruz, Leonel Fuentes, el cual se refiere a la consolidación de la PDI como socio estratégico de las políticas públicas del Estado, gracias al profesionalismo de cada hombre y mujer detective. Este es un año muy importante para nosotros, inicialmente por el 92º aniversario, porque hay un cambio de director general, lógicamente siempre puesto en la posición de apoyar la gestión de nuestro director general con 100%, y reiterando el compromiso que tiene la Brigada de Santa Cruz y la Policía de Investigaciones con la comunidad, que ese es nuestro objetivo, siempre apoyar a la comunidad en tanto los temas de seguridad como los temas investigativos, lógicamente. En la oportunidad, el alcalde de la comuna, William Arevalo, hizo entrega de un presente al jefe de la unidad de Santa Cruz. De igual forma, su par, Nancahuino Wilson Duarte, también realizó una entrega de reconocimiento a esta institución. La ceremonia finalizó con la entonación del himno de la Policía de Investigaciones, para luego dar paso a un desayuno con los funcionarios e invitados especiales. William Arevalo, alcalde de la comuna, destacó el gran trabajo que realiza la Policía de Investigaciones a nivel nacional, y por supuesto, el gran compromiso de esta institución en nuestra comuna. Bien aprovechar de felicitar en su nuevo aniversario a todo el cuartel de la BDI, que ha hecho realmente un trabajo muy relevante en el último tiempo en nuestra comuna. Últimamente hemos tenido unos procedimientos muy importantes con lo que tiene que ver con una área que tienen de microtráfico, que es algo que realmente para nosotros nos tenía muy complicado. Hoy día queremos decirle a la gente que se están cumpliendo los procedimientos, ha habido efectividad en todo lo que tiene que ver con estos temas de poder supervisar y controlar el consumo de drogas, y eso se ha debido mucho al esfuerzo que ha puesto la BDI en Santa Cruz. Así que agradecer a nombre de la comuna todo el esfuerzo que hacen cada uno de los funcionarios, a nivel tanto comunal como a nivel nacional. Y realmente hacer nuestro compromiso nuevamente con ellos, para poder ser un aliado estratégico, y de esa forma poder llegar a las comunidades que más lo necesitan en esta área que es tan complejo para todas las familias santacruzanas. Por su parte, la gobernadora de la provincia de Colchagua, Carolina Cucumides, felicitó a esta institución por este nuevo aniversario y el gran aporte que realizan al país y a la comunidad. Mandarles un fuerte abrazo, un reconocimiento y las felicitaciones por este 82 aniversario, y a seguir adelante trabajando por el bien de nuestra sociedad, por la tranquilidad y la preocupación que tiene toda nuestra gente con el tema de la seguridad. Pedro Moreno, concejal de la comuna, también quiso estar presente en esta ceremonia entregando su saludo. Para nuestra comunidad santacruzana, y no solo para Santa Cruz, sino que para Colchagua y también Cardenal Caro, su presencia profesional ha sido un aliciente, ha sido un apoyo para restablecer el sentido de la justicia en nuestro país. La Oficina de Seguridad Ciudadana Comunal, a cargo de la profesional María Digna Aguilera, participó en esta ceremonia debido al gran trabajo mancomunado que realiza con ambas policías en nuestra comuna en el día a día, lo que permite brindar mayor seguridad y apoyo a muchos vecinos. Nosotros ya llevamos trabajando bastante tiempo con ellos, coordinados en varios temas, como la vegeato, como drogas, pero ellos son un apoyo importante para la oficina y para la municipalidad hace ya bastante rato, desde que ellos llegaron a Santa Cruz. El trabajo es coordinado con los jóvenes, ellos hacen charlas también en las comunidades, y por lo tanto hoy día venimos gustosos a saludarlos y a brindarles un éxito para que ellos sigan trabajando para nuestra comuna. Es como de esta forma que el ilustre Municipalidad de Santa Cruz, el alcalde de la comuna, William Arevalo, el consejo municipal, funcionarios municipales y la propia comunidad, saludan a la Policía de Investigaciones por este nuevo aniversario. Gracias.